De parte de sus amigos sonideros de México, Chala, Combo, Congas, Fascinación, Estereo, Rumba, Cari Bari, Rolas, Casanova, Perlantillana, Canadá, Latino, Fania, Candela, Llamao, Sensación Caribe, Arcoiris, Honorámico, Fantasma, Queen, Master, Fiesa, Rupilla, El Caracas, Éxtasis, Montesquieu, Sensación, Fascinación Latina, Sonido, Campos, Disneylandia, La crisis es una 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 crisis la crisis es una 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 crisis es un una crisis es 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 una Buenas noches ...y dile que eres el bravo, yo saco de mis... ...altenando y ganando, que no hay nada... ...y, por el estilo de mi, por el estilo de mi... ...a ver quién no se arroja, a ver quién no vais a tres... ...un razon de sin éxito con los hitas... ...con el salio característico de que no cujo que a la la... ...on nos atribuemos en el depas de los discos de... ...por más ahí también. ...en la música cruza y me las dudé ni estar en el suelo... ¡Gracias! 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 ¡Fronta Tre vibration! ¡S использовать dichot ноcia de broma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ש unleued跟這個답 pisem! ¡Gracias! ¡ niemals! ¡ USD 2 stops! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!